Un saludo para toda la banda que checa la página de FénixTota.blogspot.com Y dice mi mamá que muchos de ustedes se deberían de ponerse a trabajar, cabrones, no se han mantenido. Prepárense, banda, porque estamos preparando nuevos videos con mejor cotorrido y sin saliditos del horno, cabrones. Si no les parece, no me importa.